Hola, soy Carlos, bienvenidos a mi casa, este es el Kitchen Pee. Adelante. La idea de esto proviene, por un lado, del azar que pasa a veces en la vida, y por otro lado, por una pasión que he tenido siempre en mi vida, que es la cocina. Primero la pasión se tradujo en una circunstancia en que yo hacía clases de cocina en mi casa. De profesión soy arquitecto y aproveché esto para hacer una pequeña obra en mi casa, acondicionar una cocina, y empezar a recibir grupos pequeños de gente que venían a mi casa y yo les enseñaba a cocinar. Llevo un momento en que yo trabajaba haciendo estas clases en mi casa y tenía tres meses reservas completas, o sea que me llegó a impresionar. Y en ese momento, si bien había una o dos escuelas de cocina en Madrid, tenían un perfil muy clásico, pero también tenía esa cercanía, esa proximidad, que la gente agradecía muchísimo. Y básicamente, a través de la promoción, como te decía, casi de internet, y el boca a boca, o el boca a oreja, como se dice acá, hacía que mucha gente, aparte de repetir, de invitar a otra gente, de empezar a regalarlo como regalo de cumpleaños, como un regalo de Navidad, en fin, se empezó esto a, digamos, a multiplicar. Y llegó un punto en que decidí, pues surgió la idea de hacer de esto un proyecto más grande. Y así fue como nació nuestro primer espacio que tenemos en la calle Ballesta. Ahora estamos en nuestro segundo espacio, que es General Pardiña, y en los cuales seguimos, tanto en Ballesta como acá en Pardiña, haciendo este tema de docencia y actividades gastronómicas. Hoy día tenemos una actividad que solemos hacer bastante, que es una actividad que nosotros llamamos Cooking Party, que consiste en que viene un grupo privado, en este caso hoy día tenemos a 28 personas, vamos a preparar dos platos en cada cocina, los recibimos con un cóctel, pues un momento primero, ¿no? Cuelgan las chaquetas, se saludan y tal, y después hacemos esta actividad. Vamos, a tomar posiciones. Para cocinar es primordial tener un acercamiento con el producto, o sea, que sepas perfectamente cuál es su estado, digamos, primario, ¿no? Cómo se corta, cómo se limpia, cómo se lava, cómo se despieza, y de ahí, pues ir paso a paso hasta llegar al cúlmine de una cocina, que no se puede hacer, para mi punto de vista, un curso de cocina sin terminar degustando lo que estás preparando, porque ahí está el premio, ¿no?, del trabajo y el esfuerzo. Me di cuenta que nosotros teníamos un elemento que no existía en ese momento y que era justamente lo que está dando mucho éxito, ¿no?, que la gente pudiese aproximarse al producto y hacer de ese momento del curso de cocina algo mucho más amplio, que es simplemente un traspaso de conocimiento. Hay un dicho que dicen, me lo contaron y lo vi, me lo enseñaron y me enteré, lo hice y lo aprendí, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es aprender.